¿Qué pasa, guapo, guapa? ¿Cómo estáis? Vamos a darle un poquito a Kale. Vamos a ver qué tal está el campeón, o la campeona en este caso. Ya os digo que esto es el campeón con uno, si no el mejor, uno de los mejores lates de todo el juego. Es un campeón que escala muy bien, es un campeón que ya no solo escala por nivel, sino también con equipo, por supuesto, pero sobre todo con nivel. Y eso es algo que se nota un montón, ya no solo cuando agitas el 6, sino también cuando llegas al late, porque las partidas en los vuelos suelen ser un poquito largas, ¿no? Gente que puede tirar una torre o llevarse un inhibidor y prefiere, pues yo qué sé, ya sea una kill, prefiere llevarse unos logs, cualquier cosita. Entonces las partidas se acaban alargando y al final lo que pasa, pues es lo que tiene que pasar, que duran demasiado tiempo. Entonces a ti te da tiempo, si no has tenido un muy, 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 muy mal inicio, pues de hacer un poquito el combat, ¿vale? Antes de empezar, chavalotes, recordaros como siempre que si os gusta el contenido, queréis enteraros de los picks más OP, nuevas estrategias. Cualquier cosita nueva que vaya saliendo, suscribíos, chavalotes, que además estamos haciendo sorteitos, ¿vale? Tanto aquí como en los directitos, ¿vale? Tendréis un enlace fijado en un comentario, os podéis pasar, me saludáis, hacéis un poquito de comunidad y a lo mejor pues os cae algún skin, quién sabe, ¿no? Así que vamos con todo, vamos con Garen, ¿vale? ¿Qué me voy a subir de primera? Pues supongo que la E, ¿no? Supongo que la E para intentar farmar lo máximo posible. Me da miedo que esté por aquí, ¿eh? Ahora soy súper squishy yo. Imagino que estas... No quiero pusear, ¿eh? Pero tampoco quiero estar muy deep, ¿sabes? Creo que falla ahora mismo es una puñaladita. Creo que falla yo ahora mismo es... En la muerte. Vale, me llevo esto de gratis, let's go. Parece que me está dejando, ¿no? Ya os digo, igual que este tipo de personajes como Veigar, Nasus, personajes que escalan así muy vasto en... Pero muy, muy vasto en el tiempo, en el escalado y tal. Suelen ser un poco un seguro, ¿no? De vida, digamos. Por escala muy fuerte. También os digo que de todos los que he mencionado creo que este es el más complicado, ¿eh? Ya no por de esto sino por el rango, el que tienes que estar quiteando, el posicionarte, todo guay, ¿sabes? Ah, he apurado mucho. Pues digo, bueno, no quiero pusear, tal. He apurado demasiado. Pues no... Bueno, he perdido mitad de vida, mi bro. No está mal. He apuseado mucho, pero me ha costado el guard. Pero lo malo es esto. Que va a estar. Yo tengo dos opciones. O ponerme aquí a full a pegarle. O intentar guardarme la E para intentar llevarme algún creep. Voy a tirar la coca aquí. No, vaya hombre. Venga, la va doble para mí. Ya estaría. Hay que tener en cuenta que él tiene la pasiva esa de... De Bobbys. Así que tenemos que ir despacito, ¿eh? Este tipo de campeones me sabe un poquito... A ver, no es que me sabe mal, ¿vale? A mí no me sabe mal subir ningún vídeo porque para eso es mi canal y pues lo sube yo porque yo quiero, ¿no? Pero sí que es cierto que quizás este tipo de campeones son un poco más monólogos, ¿no? Porque suelen ser... Hago nada durante el early o prácticamente nada, ¿no? Ya estaría. Pero bueno... Después se ve recompensado, ¿vale? Quien aguanta hasta el vídeo, pues... Quien aguanta hasta el final... Se va a llevar todo lo gordo. Se va a llevar el sorpresón. Porque esto está muy fuerte. Además, con letal tempo. Pero yo no soy humana. No. Como básico. Se lo esperaba nadie ese básico, ¿eh? Mira, no me viene a rankear. Let's go. Nunca me viene a rankear los jungles. Y esta vez viene, pero es que tengo la wave aquí, mi bro. ¿Por qué? Nos matamos. ¿Qué mal pinta esto? Está nada de vida. Se va, ¿no? Es que no tengo nada, chicos. O sea, a lo mejor podría haberme acercado a pegar un básico, pero me mataba el garden. Si hubiese tenido maná, sí que lo hubiese matado, pero... Así no. Porque lo único que no cuesta maná de Kayle... Es la Q. Ya la había gastado. Vale, creo que voy a baquear. Tengo 777. Que no me lo más bonito, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya no corre más, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué, mi bro? ¿Por qué existe tal cosa? ¿Por qué? ¡Explícamelo! ¿Por qué existe eso? ¿Por qué? ¿Por qué existe? ¡Ah, qué mal pinta esto! Pinta muy mal. Me está intentando ayudar, pero es que... Yo poco o nada puedo aportar a esto, ¿sabes? O sea, no es algo que yo quiera... He comprado pociones, ¿no? Ah, no, es que ya tenía una. Tenía una poción. Espera. ¿Este tiene...? ¿What? Ni me he enterado, tío. En fin, me voy a comprar las botas sin tardar mucho. Voy a comprar unas refillables. Ya estaría. Venga. Un pasito a llevarme los crics que podamos. Esto... Hay que recordar que cuando juegas este tipo de campeones... Esto no es una carr... No es un sprint, ¿vale? Esto es una carrera de fondo. Esto significa que no hace falta que ganemos en los 10 primeros minutos de partida. ¿Vale? Si pues tienes oportunidad y los otros te la regalan... Pues adelante. Pero esto no es una carrera de fondo. Y más esto que es solo Q. Esto no es una carrera... Esto no es un sprint. Es una carrera de fondo. Que aguantar y ya está. Si sale bien, bien. Si tu jungla viene y le dan aquí al Garen... Pues mala suerte la mía. No podemos hacer más cosas. ¿Qué quiero decir? Hay que tener cuidadito y ya está. Sin más. Venga para adelante. Despacito. ¿Cómo vamos? 33 a 28. Bueno. Para mí el ir even en farmeo es una victoria. Venga, nivel 6. Ya tenemos el rango. No podemos jugar un pelín más agresivo. Hay que tener en cuenta... Que Garen se va a hacer el ítem ese que mete el love. ¿Puedo ir aquí? Teniendo en cuenta que se va a hacer ese ítem... A la que me pille... Me destruye, la verdad. Bueno, mi pana. Bueno. Yo meto guabe. Lo siento. Mi línea. I'm so sorry. Nada más que no llego. Quiero decir. Le hablo a Karma, ¿eh? Que no me escucha, pero yo sí. Yo sí le hablo. Sería así. Es que me está pingueando. Que estaba el Vhagar ahí. No sé quién más con vida. Y yo lo siento mucho, pero... No me ha pegado una Q. Ya está, ¿no? Suficiente. Porque la E la tenía en CD. Estupendo. 37 a 51. Vale. Un pasiquito de vez en cuando para que no se confíe, ¿no? Para que diga... Ostras. Me sigue pegando. ¿Por qué me pega? Para que no se confíe, ¿no? Nice. ¡Qué nice! ¡Qué nice! Estupendísimo. Chicos. Dicen que el que la sigue la consigue, ¿no? Yo he seguido hasta aquí el... Lo más grande. Let's go. Me voy... No sé si... Es que llevarme una plaquita a lo mejor es un poco greedy, ¿no? Pero es que tengo mucha web. Pues se voy a segunda en la Q, ¿no? Va a darme la W porque no voy a gastar mana ahora. Venga. Pues acaso vienen... Amigos especiales están todos muertos, ¿no? Está viejo Frito. Garen también. Y los tres que faltan aquí. ¡Qué buen gancho! ¡Qué buena! ¡Ostras! Veigar. Toda esa skill. ¡Qué buena! ¿Este se muere? Sí. Bueno, está bien, ¿eh? Worth. Worth it. Está bien, está bien. Good play. Esto va bien, ¿eh? Oye. Que vamos 11-8. Lo que no me gusta a mí de jugar este tipo de campeones es eso, ¿eh? Muchas veces estás en el meollo, estás enfrascado en la totalidad de la partida. Llega el momento en el que tu jungla va 0-9. Tu medio 0-15. No sé qué. ¿Sabes? Y por mucho que tú caes, no puedes hacer nada, la verdad. La mayoría de veces, ¿eh? Sí, bueno. Me tiro 40 minutos de partida para no hacer nada. Es un poco... Eh... Que hay QW, la verdad. No, no. Vaya, hombre. Me facilita los crees yo. Ya pego mucho. Ya pego lo suficiente como para que no sea ataque mío, ataque de torre y después me lo llevo. Ya tengo que esperar el ataque de torre y ya me lo llevo. Bueno, cuidado, Garen, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A mí personalmente, este es uno de los mejores lates, ¿eh? Porque, bueno, el rango te fríe, ¿no? Empieza con el let al tempo y te rompe, ¿no? Te rompe todos los esquemas. Para mí personalmente, yo prefiero jugar antes Nasus. Escala... Escala... Escala muy guay también. No tiene ningún tipo de dash, no tiene... ¿Vale? Tiene una W encima bastante Night. Pero prefiero jugar Garen porque creo que la manera de jugarlo cambia bastante. Qué bueno. No puedes flashear tú en otro ataque, brother. Os digo, lo que hago yo ahí en esta... Mi experiencia en el videojuego me ha enseñado. Que... Es más vale tener el autoataque ya preparado y flashear que flashear y después autoatacar. Porque muchas veces fracasas. Esto es britosamente. Muchas veces metes el flash y después el autoataque y fracasas ya flasheado, ¿sabes? Si ya tienes el autoataque preparado y lo único que te falta es el rango y flasheas y te metes dentro del rango, el autoataque sale y lista. Y aunque lo flashe, me pasa lo que ha pasado a Garen. Mira, nivel 9 y yo. Nivel 8, Garen, ¿eh? Cuidado. Porque a pesar de lo que ha hecho boli, nos recuperamos aquí, ¿eh? Ojito, ¿esto es para mí? No me lo deja solo, ¿no? Quiere compartir, ¿no? ¡Husito egoísta! Esto es torre, ¿eh? Nice. ¿Por qué me he quedado yo pegándole, eh? Porque yo sabía lo que iba. El osito se ha ido para atrás, ¿eh? ¡Es mío! ¡Es mío, cabrón! ¡Gáme el hombre! ¡Gáme mi creep! Pero fácil que Garen, ¿eh? Realmente no tiene que hacer mucho. Lo único que tiene que hacer es aguantar la Q hasta que yo use la mía. Para quitársele el low y me llega 100% con la U. Con la E, perdón. La U, what? Me voy. Vamos bien, ¿eh? Mira, ahora le sacamos hasta farm y todo. Nice. Vamos guay, vamos guay, vamos guay. Voy a dejar un guard aquí ya que estoy. 2.800 torito, ¿eh? Tenemos primer ítem, que no va a ser mítico, porque de mítico nos vamos a hacer este. Esta boli está muy guay. Hay alguna buis por ahí con daño verdadero. Que yo personalmente no acabo de esto, ¿sabes? Pero bueno. Están guays, ¿eh? La boli esa con daño verdadero está muy guay también. Tengo TP, pero me lo tengo que tirar de aquí. Por cada 1 minuto 14. No puedo ayudar al carrimío. ¡Se me muere el carrimío! La ha tirado todo, qué pena, ¿eh? Es que... Creo que la W de Jinx tarda muchísimo, ¿no? Creo que la W de Jinx tarda muchísimo en salir. O sea, quiero decir, en lo que pegas una W, te da tiempo a meter 3 autoataques, por lo menos. No, a lo mejor 3 no, pero un par de ellos seguro, ¿verdad? Un par de ellos yo creo que sí. Puedes perder el tiempo yo creo, pero bueno. Bueno, chavalotes. Aquí viene... Nivel 11. Segundo upgrade de habilidades... Mira, ahí está esperando mi panita. Voy a espérame un poquito entonces, ¿eh? Es que tengo miedo porque... Vale, vale. Hay que ir hasta en medio. Vengo... Me dan miedo los demás, ¿eh? Vale, esa ahí abajo. Solo me da miedo, Diego. No sé ya si me hago un 2 para 1, ¿eh? No creo, ¿no? Me estoy viniendo muy arriba, ¿verdad? Mi pana está aquí. Buah, cómo suena, ¿eh? Qué guapa está esta kit. Mira lo de aquí que estoy, chicos. Y no hay presión del mapa ninguna. Tengo que largarme de aquí. Mira. Uf, me he clickeado un montón la Q. Aunque si le hubiese dado no lo hubiese matado, pero bueno. ¿Vale? He arrastrado el top al jungla. El jungla al top, que diga. ¿Llegaba? Llegaba. Cógelo, cógelo. Ahí, 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 ahí. La mano, ahí Blizzkron. Ostras. Pero ahora no. Que ahora no estoy. Nice. No me gustaba. El Blizzkron estaba nada. El... El... Que ahora estaba nada, tío. Se me ha quedado nada, tío. No entiendo por qué han hecho esto, sinceramente. Supongo que han querido ir a hacer una cazada, pero si estamos tirando Thor. ¿Se ha dragón? Si está dragón ya. ¿Qué hacemos aquí, loco? Menos mal que hay alguien que dice las cosas bien. Menos mal. Menos mal. Bien hecho. No me da cuenta yo, eh. Ahí ya pego yo, ahí ya pego yo. Pimba, pimba, pimba. Está guapa la build esa, que os digo. La del daño verdadero. Porque ahora creo que las... Uy, qué miedo tú. Casi flasheo. La de esto de Kayle creo que ahora pega daño verdadero también. Cuando es nivel 16 y por ahí. Estoy bastante seguro que en esta partida voy a llegar a nivel 16. Soy nivel 11 y estamos nivel 15. Minuto 15. Vamos 20-13. Al ser rankers no creo que tienen su render muy rápido. Así que... Nice. Jix está primafarmeando, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer una de carry. Bien jugado. Esa chica va a subir de plata. ¿Veis? O sea, bueno, no sé si era chica o chico, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. Yo es que cuando yo veo a... A un de estos le digo... Chico. Y si veo a una de estos le digo chica, ¿sabes? Si es que no... Si el campeón es mujer... Chica, se acabó. Punto. Está valoso, ¿eh? Podríamos haber ido, ¿eh? Con el osito... Venga, es de segunda. Tengo R. Tengo R. Tengo R. Ah, no le ha llegado con la Q. Qué mentira. Tiene R boli. No, pero le vienen nada. Podríamos habernos llevado esto, ¿no? Supongo. Creo que tengo que ir solito, ¿verdad? A partir de ahora. Es que mira todo lo que tengo aquí. Si es que no... Ahí voy yo. Yo necesito escalar. Aunque no me lo lleve. Me llevo el orito y la experiencia, que es lo más importante, la verdad. Puseo. Me largo de aquí. Y hago mi faena. A scale top. Que está torrota. Uno de los mejores lates del videojuego. Si no, mejor, ¿eh? Yo creo que incluso sería el mejor, ¿verdad? Bueno, a ver. Un hiper carry tiene... Es que Kayle es un hiper carry también. Es un hiper carry AP. Es un hiper carry distinto. Mira. Mira cómo le baja la vida. Tiene carga, pero para el otro lado, ¿eh? ¿Quiero esto? ¿Me dais esto, por fin? Oh, oh. Me lo voy a hacer yo. Me lo hago yo. No tengo problemas. Ya estaría. Full farming. A pico y pala, chavalotes. A faenar. Va curándolo un poquito, que no le baje tanto daño. ¿Esto está guardeado? Va, quiero el azul y todo, ¿eh? No está Jinx. Sin Jinx no ganamos nada, chulos. Espera. ¿Han matado a Plinkran solo? No, con karma, ¿no? ¿What? Me voy. Ahora sí que sí. Bien farmeadito. Pim, pim. Poquito a poco. 150 Kripp, minuto 18. Yo creo que está guay. Segundo ítem. Antes del minuto 20. Creo que también está fenómeno. Y hacemos nuestras maravillas. Mira Jinx como roba farm y tal. Mira, 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 mira. ¿Ojo? ¿What? ¿Qué ha pasado? Eso ha podido ser un Skrip. Es que si lo hubiera fallado me daría igual. Pero es que le ha dado a otra persona, ¿eh? A ver cuánto farm tiene. Si tiene un buen farm, a lo mejor sí es un Skrip. 138. No tiene mal farm, pero... No creo que sea como para Skriptear, ¿no? ¿Yo creo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! ¡Las fuera! No tendría que haber estado por aquí. Yo tengo que estar aquí detrás. Yo tengo que usar mi frontlane, ¿sabes? Si yo voy de cara me van a matar. ¡Vamos, Blitzcrank! Saca tu otamánica de esa. Eres tomajo. Dale, Blitz, dale, Blitz, dale, Blitz. No, ahí va. El pavo este pegándome. Escúchame, yo estaba... Yo estaba... ¡Ay! ¡Nice! Yo estaba invulnerable. ¡Oh, Dios mío! Ey, pues me curo bastante, ¿eh? Con esta build. Me curo, ¿eh? No va que hay, no va que hay. Que hay dragón. ¿Por qué? ¡Ah, Dios mío! Bueno, no pasa. Mira, Jim se ha quedado, ¿eh? ¡Nice! Lo hago yo solo, en verdad. Si es que tampoco, ¿sabes? Mira lo que pego. Mira, pam, 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 pam. Yo tendría que empezar a pillar el solo exp, ¿eh? Aunque sea... Yo tendría que marcarmelo como se lo está haciendo Jinx. Full farming, ¿sabes lo que te digo? ¡Dios! ¡Qué guapa esta skin, eh! ¡Qué guapa esta skin y la tapo para comprar! Vale, voy a pillarme un poquito de cositas de MR. Porque creo que es necesario, ¿eh? Vamos a dar el TP aquí para defender esta torre y llevarnos experiencia. Ya no hay dragón. Estoy libre de la parte de bot. Cero responsibilities. Nos llevamos todo esto por aquí. Ya estaría, chavaloskis. Pepengar es ese, no está Karen, ¿eh? Podríamos incluso hacernos Nashor, ya os digo, ¿eh? Pero ya... Es que... A ver, no os voy a decir que estoy ralentizando el juego. Pero... Quiero llegar al nivel 16. Sin más. Podríamos haber hecho muchas otras cosas, ¿no? Pero quiero llegar al nivel 16. ¡Vamos! 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 Vale. ¡Estupendo! ¡Vamos al alconquero, ¿eh? Llego yo... Los mato yo antes de que salgan las de boli, ¿eh? ¡Píllalo, píllalo, 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 píllalo! ¡Nice! ¡Qué buena! 69 de orito me he llevado, ¿eh? ¡Vale cómo suena! Suena a espadas, desenvaina la espada, ¿eh? Suena a samurai. Suena... A código de honor, ¿eh? ¡Claro! ¿Eh? He visto esto. Vamos segundo, vamos Nashor ahora, yo creo. Ya está, ¿eh? Voy a salvar a mi Blitzcrank. O no, me voy y hasta luego. Nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada en absoluto. Let's go. ¿Cuánto me queda para esto? 2100. 400, ¿no? Vale, lo único que tengo que hacer es estar atentorro mientras de esto llevarme las cositas. El knock-up ese sí que me molestaría mucho. ¿No lo queremos jugar? Mira ese knock-up. Le he dado, ¿eh? Nice. Nice. Vamos, Jinx, te de velocidad. Corre, loquita. Dale con tú. ¿No? No, vamos, ¿no? Yo me voy. Vale, segundo ítem. Tercer ítem, perdón. Vamos al azul. Y yo creo que farmeándome toda esta parte de la jungla con permiso de boli. Sin permiso también. Creo que me pillo el nivel 16 ya. Ya soy el... Soy la potencia del videojuego. Pues no. Todavía no soy nivel 16. Me he quedado nada. Que claro, a mí la jungla no me da poco. Como tengo smite, como no tengo smite, no me da... me da full, ¿no? Es que necesito farmear, tío. Quiero farmear. Quiero subir al nivel 16. Es que voy a venir aquí y me voy a morir, ¿eh? Tampoco quiero eso. Pero quiero... No quiero acabar la partida sin ser nivel 16. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, que arma media ha funcionado, ¿eh? En contra de mis... En contra de mis expectativas. No, ¿cómo? Voy a subir... A nivel 16. Y ahí estamos. Mira, mira, mira esto. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. No puede ser. No puede ser, tío. Es que no me matan... Madre de Dios. ¡Qué guapo! Hemos subido al nivel 16 al final, ¿eh? Ha estado bien, ha estado bien. ¡GG! Oh, cómo me ha gustado. Me ha encantado, ¿eh? 24 minutos de partida. No está mal. Bueno, un poquito más, ¿no? Porque he empezado un poquito más tarde. Ve a darle honor a Jinx, ¿eh? Creo que lo ha hecho guay. Así es como se lo tiene que currar uno para ganar la rank, la verdad. Porque es que si no... Está fastidioso. Bueno, chavalotes. Ha estado guay. Mira, ¿qué es esto? Maestría 7. ¿Cuánta maestría tengo? A ver. Chicos, voy a enseñaros las runitas. Runitas por aquí. Con paz letal, triunfo, leyenda, presteza, lo normal, ¿vale? Repetimiento de hueso y sobrequecimiento. No hay mucho de esto, ¿vale? De los máximos cambios que he visto yo, el compás letal cambiarlo por el press de attack, ¿vale? Por ese que pegas 3 atos ataques y después haces un... Creo que un 9 o un 12% más de daño, ¿no? Una cosa así. Está guay. Yo me hubiese acabado la will con un gorro y un zonias, quizás. O con un zonias y con un bastón del vacío. O con un zonias y una llama sombría. Algo así. O sea, algo así sí que me hubiese acabado la will. O quizás algo tanque. A ver si veo que llegan mucho a mí. Ya estaría. Algo de más DMR o... No sé, algo de resistencia mágica que me dé vida y cosas así. ¡Chabalotes! Estas han sido las runitas. Voy a ver qué es esto porque tengo ahora curiosidad... No, ¿esto dónde es? Aquí, ¿no? ¿Qué me han dado? Ah, solo tengo una. Ah, la tengo maestría 6. Ah, nice. Pero ya estaría, chicos. Un gustazo como siempre. Espero que os haya gustado la partida y nos vemos en los directitos. Un abrazo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.